del Colegio de Abogados de Amorra. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir este nuevo encuentro, esta nueva propuesta, como les dije, académica, que es las claves de la ejecución de sentencia. Una charla que venimos esperando hace mucho y que gracias a la generosidad de quien hoy nos va a acompañar, la podemos virtualizar en virtud de todos los pedidos que tenemos de nuestros matriculados. Así que vamos a tratar de capitalizar esto muy bien, de la mejor manera posible, y también poder formular todas las preguntas que nos despierte este tema. Luego, después, al final de la charla, vamos a hacer anuncios de las próximas actividades. Y que también van a tener a la doctora Falcone como protagonista. Bueno, acá vamos a tener también como moderadora a la doctora Marta D'Acosta, el doctor Roberto Grafiña hoy no nos puede acompañar, pero bueno, la doctora Marta D'Acosta, es una de las primeras miembros del instituto, una persona muy considerada y querida para nosotros, que va a operar de moderadora. Aunque la doctora ya tenemos unas pautas prefijadas a los efectos de una mejor organización. Voy a hacer la presentación formal de la doctora Andrea Falcone, aunque muchos de ustedes la conocen o la han visto, pero ella también es una abogada de a pie, que interactúa mucho en el cuarto poder, en los medios de comunicación masiva, a eso me refiero. También creando cosas muy interesantes a nivel de elaboración y estudios, que son materia de análisis, tengo el privilegio de compartir con ella también un espacio en el Colegio Público, en el Instituto de Seguridad Social, y es por esto que, con toda esa confianza que nos asiste, pude formularle esta propuesta en su apretada agenda. La doctora Andrea Falcone es, por supuesto, abogada previsionalista, especialista en este puero que abrazamos y amamos, que es la seguridad social, el derecho de la seguridad social, mal llamado derecho previsional. Es miembro, como dije anteriormente, del Instituto de Derecho de Seguridad del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y algo muy interesante, que tiene que ver con que ella es fundadora del único estudio de Elder Law de la Argentina y creadora de Jubilados TV. Bueno, le doy la palabra a nuestra moderadora, la doctora Marta Dacosta, simplemente para poner algunas pautas de rigor y también darles la bienvenida para, sin más preámbulo, poder dar inicio a esta actividad. Doctora Dacosta. Bueno, buenas tardes. Agradecemos siempre este espacio que nos brinda el Colegio de Abogados de Lomas, a la directora de nuestro instituto, la doctora Karina Mastral, por permitirnos este lugar de capacitación siempre, aunque estemos en nuestras casas. Sigo admitiendo gente, así que lo que les voy a pedir es que mantengan silenciados los micrófonos y, bueno, tienen en reacciones abajo que pueden levantar la mano. Consultando con la doctora Andrea Falcone, ella no tiene inconvenientes que la interrumpan, pero establecimos con la doctora Van Strat que va a ser mucho mejor y más ordenado al final de la disertación, que nos indiquen a ver quién quiere hablar con ella o hacer alguna pregunta y también la pueden escribir en el chat. Bueno, le doy la palabra a la doctora Falcone. Bueno, ¿cómo les va? Esta virtualidad que tenemos ahora. Los que se sientan cómodos habilitando la cámara, bueno, para mí mejor porque yo los voy mirando, pero de mi experiencia en dar este tipo de charlas, no me gusta siempre el final, porque a veces en el correlato lo que venimos hablando, si algo no se entendió hace que lo que sigue tampoco se entienda. Entonces, si usamos el chat, no vamos a usar la voz, pero ustedes, yo mientras voy dando la presentación, yo voy mirando el chat. O sea, que si algo no entendieron o algo les gustó o algo quieren profundizar y lo quieren poner, yo voy a ir interrumpiendo en el momento que va a tener mucho más sentido que acumular todo al final. Yo voy a proyectarles una presentación que ahora la voy a compartir. Hay algo que está bueno ver. Si ustedes ya lo saben, hay cosas que si ustedes ya las saben, yo voy pasando. Pero mi experiencia de las charlas en algunos colegios del interior del país son algunos conceptos que por ahí parecen básicos para los que estamos muy metidos en esto, pero para los que están empezando, para los noveles, para los que por ahí no tienen tanta carga de trabajo, les puede ser útil. Primero, como yo les puse acá, vamos a ver las etapas del proceso de un reajuste de haberes. Vamos a hablar de topes, y vamos a hablar un poquito de recursos. A mí me gusta también explicar un poco cómo se arma una jubilación, porque a veces en ese desconocimiento es que tenemos los baches a lo largo del expediente. Ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires y muchos profesionales también de otros colegios inician sus trámites jubilatorios en la capital federal, porque tenemos el único tribunal especializado en seguridad social. Primero tuvimos la Cámara y después tuvimos la creación de los 10 juzgados, con lo cual, como sucede en otros lugares fuera de la ciudad de Buenos Aires, uno puede iniciar un reajuste de haberes en otros fueros que quizás atiende un daño sin perjuicios, atiende un divorcio y también atiende un reajuste de haberes. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, tenemos tribunales que atienden solo cuestiones de seguridad social. Primero siempre tenemos el reclamo administrativo, que es el reclamo administrativo a la caja, que es la ANSES. Hoy se hace también de forma virtual, a veces presencial. Y con ese reclamo administrativo yo lo que hago es cerrar la etapa administrativa, que es esa ventana de tiempo que tiene la ANSES para evaluar si corresponde o no el reajuste. Ya sabemos que es un paso obligado, pero inútil, porque en todos los casos ANSES rechaza el reajuste en etapa administrativa, ya sea por acción, porque envían la denegatoria, o por omisión. Cumplidos los plazos del silencio administrativo, se puede iniciar la demanda, o con la propia denegatoria. Después el expediente pasa por la primera instancia, que son estos 10 juzgados que tenemos, obtiene sentencia en general favorable, tuvimos una ventana de tiempo donde había un juez que rechazaba los reajustes, pero bueno, eso ya pasó. Y después tenemos la segunda instancia. Entre estas dos, tenemos la apelación. Mi sugerencia, por algunas cuestiones que he visto de otros colegas, es que no apelan muchas veces la sentencia, porque no analizan el detalle de lo que dan y lo que no dan, solamente ven que al final hay como una acogida favorable al reclamo, y básicamente no lo apelan. Entonces, me parece interesante que ustedes, en esta instancia, como no se fundamenta en el momento, que ustedes puedan realizar la apelación. Ustedes apelan la primera instancia, después fundamentan cuando les llega la notificación del 259 para expresar agravios. Pero en ese tiempo que ustedes tienen, que a veces pasa un año, pasa un año y medio, tienen que hacer un análisis detallado de qué era lo importante que ustedes tenían que pedir, qué es lo que le dieron y qué es lo que queda. A veces nos dieron todo, porque no hay topes involucrados, no hay cuestiones muy significativas, pero quizás queremos discutir alguna cuestión adicional, tema de tasas, bueno, eso depende del profesional. Paso a segunda instancia, que está este 259, el traslado de los agravios, y en general, salvo que vayan los peritos de la corte, porque hay alguna cuestión de montos muy importante, se dicta sentencia de segunda instancia. Yo les anoté las otras dos etapas en verde, porque las primeras tres son obligatorias, o sea, no hay forma de evitarlas. La única forma de evitar, pasar de primera a segunda, es que ANSES se olvide de apelar, que me ha pasado, pero yo les digo, he llevado más o menos unas 10.000 causas, y me habrá pasado unas 20 veces, o sea, no es tan normal que ANSES se olvide de apelar. ¿Cuándo vamos a ir a la Corte Suprema? Bueno, en la Corte Suprema vamos por cuestiones que quizás no estén resueltas, no estén zanjadas todavía dentro del reclamo, y tiene que entender la Corte Suprema, o eso es por lo menos según el entendimiento del abogado de ANSES que interviene. ANSES, de hecho, apela mucho, interpone unas 50 quejas por día, hoy, a números de hoy, la Corte Suprema tiene unos 18.000 expedientes, el stock usual eran unos 9.000, pero por la pandemia están un poco más atrasados, por decirlo, y tienen cerca de unos 18.000 expedientes de stock, que es relativamente poco en relación al stock total, que son unas 300.000, pero hay muchísimos, muchísimos de esos expedientes, miles que ni siquiera tendrían que estar en la Corte Suprema, porque es una apelación recurrente, que ANSES hace, que por alguna cuestión, incluso a veces de error, que me ha pasado de la sala, se eleva a la Corte. Mientras no haya una penalidad, ni para ANSES, ni para el abogado que apela, bueno, mientras apelar sea gratis, esto es lo que sucede. Por suerte, con muy pocos casos, ¿no? Esto que les digo, yo tengo unos 10.000 expedientes, y debo tener en la Corte unos 30, o sea, no son tantos. Y el otro verde es la ejecución. ¿Por qué? Porque, sobre todo hoy, lo que está pasando en números actuales de esta gestión, es que 6 de cada 10 expedientes los están pagando dentro de los 6 meses que tienen. Con lo cual, lo que va a ejecución es lo que no se pagó y lo que se pagó mal. Pero antes, esto no sucedía, la tasa era de un 20%, con lo cual, muchísimo más iba a ejecución. Si te pagan en tiempo y te pagan bien, no tenés la etapa de ejecución. ¿La sentencia se considera firme? Y esto les pido siempre que estén atentos, depende del juzgado. Ahora, sucede menos, porque los expedientes son digitales, viajan digitalmente entre los organismos, pero cuando, en su momento, muchos han viajado físicamente, este plazo de 120 días hábiles, y esto lo aclaro, hábiles para pagar, comienzan a correr desde que ANSES tiene a disposición el expediente. Esperen que yo les dije que iba a tener el chat abierto, y no lo tengo abierto. Esperen. Bueno, ahora lo voy a buscar, no sé dónde me quedó. Acá. Todavía igual no han... No, no, ya sé, pero me lo quería dejar al lado. Ahí ya me lo... Perfecto. Entonces, estos, primero les digo estos 120 días hábiles, que son más o menos unos seis meses calendario, son hábiles. Y el que lo quiera entender, que lo entienda, ¿no lo ves el Power? ¿No lo ven más? ¿O sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ah, lo veo. Dije compartirlo, perdón, lo dije en compartir, pero por el instituto. Ahora sí. Después lo pasamos. ¿Por qué les digo que son hábiles? Porque para mí siempre fueron hábiles, los jueces entendían que eran hábiles judiciales. Bueno, en una disertación con una jueza, me dijo, yo le dije estos son hábiles, si vemos la discusión que hubo en el Congreso en el momento de hacer esta aprobación, queda claro, bueno, mi hijo, si conseguís ese debate, voy a decir que son hábiles, y el debate específicamente había una discusión sobre si eran corridos o eran hábiles administrativos, y del debate surge que eran hábiles administrativos. Nunca nadie dijo que eran hábiles judiciales. Con lo cual, enero y las dos semanas de julio corren. ¿Sí? Esto es importante. Y, recuerden que depende el juzgado cuando corren los 120 días. En algunos juzgados lo toman desde que quedó firme en cámara. Otros, desde que recepcionan el expediente en giro. En todos los casos, si hay un expediente administrativo físico, es desde que ANSES lo tiene de vuelta a disposición. Y les voy a decir algo que me pasa un montón. Cuando viene alguien a consultarme por el expediente que lleva otro colega, hay a veces los juzgados dicen que va a empezar a correr el plazo de 120 días después de la notificación y esa notificación del auto firme lo tiene que hacer el letrado. Entonces me dicen tengo un expediente desde el 2016 y no me pagan. Y cuando nosotros vamos a ver, bueno, había una notificación pendiente que el letrado no cursó, entonces los 120 días no estaban corriendo. Esto que les puede parecer una cosa sencilla, bueno, pasa, y pasa mucho. Como les decía, hasta el 2020 el 20% de los casos se pagaba entre los 120 días y desde ahora este año, mediados del año pasado están pagando el 60% de los casos dentro del plazo. ¿Y esto por qué? Bueno, decidieron hacer como un torniquete, ¿no? O sea, el que estaba en el pasado y no le pagaban la sentencia, está enojado. Entonces, prefiero pagarle al nuevo que le está quedando la sentencia firme y que no se enoje, ¿no? Entonces, hacen como un torniquete y pagan mucho más de lo nuevo y de a poquito van desagotando lo viejo. La ejecución, ahora lo vamos a ver, lo podés iniciar vencidos los 120 días si no cumplieron. Si no pagaron, lo podés iniciar después de los vencidos los 120 días hábiles. Ahora, si te pagaron y te pagaron mal, podés iniciarlo inmediatamente porque ese cumplimiento fue defectuoso, ¿sí? De hecho, fíjense acá, 4 de cada 10 expedientes se pagan bien y, perdón, 4 de cada 10 expedientes se pagan mal, 6 se pagan bien y los motivos por los cuales se pagan mal normalmente tienen que ver con el ajuste de la PBU, plazos de prescripción. Recuerden que si yo logré que ANSES lo declaren en rebeldía, es decir, yo presenté la demanda y ANSES no contestó en tiempo y forma, no pudo interponer correctamente la defensa de la prescripción del artículo 82, con lo cual no corren los dos años. Si está declarado en rebeldía y la respuesta de ANSES fue extemporánea, el retroactivo corre desde la fecha de adquisición. Y yo tengo un caso de la ley 18.037 que fue así y el retroactivo fue desde el año 84. Entonces, es muy importante estar atentos y si ANSES no contestó o contesta tarde, pedir que esta contestación sea considerada extemporánea. Eso es muy importante. Después, por temas de topes, ANSES no agarra la sentencia y el cómputo y dice, bueno, esto es lo que hay que liberar, ¿no? O sea, ANSES practica una liquidación medio automática. Entonces, quizás hay liberaciones de topes que no aplican y generalmente pagan el haber máximo. Después, por encima de eso, usualmente no lo pagan. Entonces, ahí está la ejecución por las diferencias, ¿no? Que yo les menciono aquí. Entonces, si ANSES pagó mal, pudo iniciar la ejecución. Si ANSES no pagó en ese plazo, pudo iniciar la ejecución. Y eso se hace con liquidación de parte. Los sistemas que se usan para liquidar normalmente son el BlueCorp. Lo único que tiene para mí malo el BlueCorp es no tiene servicio de postventa así de explicarles a usar el sistema, lo tienen que aprender solos. Después está el Jaurei. Y bueno, el Moreno no lo conozco, pero sé que existe. Pueden tener el sistema, que es un poco costoso, si no tienen mucho volumen, y si no, hay instituciones que hacen los cálculos y hay abogados que hacen los cálculos. Bueno, en mi estudio hacemos los cálculos, pero por ejemplo en ADAP, que es la Asociación de Abogados Provincialistas, creo que los hacen, no sé si en la ABA y en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires todavía tampoco está de servicio. Pero digamos, si no quieren pagar una licencia que son caras, tienen la posibilidad de encargársela a alguien para que se las haga. Y se presenta esa liquidación de parte que cuantifica el haber ajustado y cuantifica las sumas retroactivas. ¿Cuál es la etapa en el proceso de ejecución? Bueno, primero es el inicio, que es cuando yo presento el escrito con esa liquidación de parte. A veces vienen, esta segunda que yo les puse acá, que son observaciones del juzgado, sobre todo, bueno, después de las observaciones es porque hicieron mala liquidación, o sea, mala interpretación de la sentencia, pero a veces tiene que ver con topes, ¿no? El juzgado quiere que se aplique un tope, uno interpreta de la sentencia que no corresponde, entonces, bueno, empieza un ida y vuelta, o a veces, bueno, uno se allana a la observación del juzgado. Y otras veces, el juzgado da traslado al ANSES de la liquidación tal cual uno la presenta, si está correcta y no hay nada que les haga ruido. Y ANSES contesta eso, con impugnaciones. Los escritos de impugnación de ANSES igual a veces son graciosos porque dicen excepción de pago, ¿no? O sea, una de las respuestas que dan es yo ya pagué, y te pagan la constancia de que pagan el haber mensual. Sí, amigos, pero estamos haciendo un juicio de reajuste de haberes, en definitiva. Pero bueno, uno tiene que responder eso, a veces son respuestas estándar que no aplican al caso, ¿no? No corresponde la liberación de topes y no hay ningún tope involucrado en la liquidación. Pero bueno, una vez que ANSES contesta, uno vuelve a contestar ese escrito de ANSES y pasa a la aprobación por parte del juzgado. Bueno, aprobación o no aprobación, ¿no? Pero en general, si uno hizo las cosas bien, viene la aprobación de la liquidación. Cuando hay topes involucrados o alguna cuestión de inconstitucionalidad que el juez no termina de poner la firma y ANSES apela, bueno, se otorga la apelación y el expediente se eleva para que la sala reconfirme la aprobación de esa liquidación. En el caso que la aprobación de la liquidación quede firme, ya sea porque quedó firme en primera instancia o porque fue reconfirmada por Cámara, uno puede trabar un embargo. Siempre recuerden que el embargo es sobre esa liquidación, o sea que es con una liquidación a una determinada fecha. Esperen, el embargo, no sé si están litigados ustedes en otros fueros, pero acá, bueno, uno toma la plata del Banco Nación, que es la cuenta de ANSES, se deposita en una puerta que se abre a propósito para esto y después desde ahí se transfiere al cliente. En la pandemia fue un poco engorroso el trámite y ahora de a poquito se va a normalizarlo. Es muy importante en este punto, yo les recomiendo desde el punto de vista del cliente que ustedes alíñen expectativas al momento de iniciar la ejecución. Lo que suele pasar es que el cliente no entiende, primero, básico, no entiende porque ANSES no le paga si ya ganó el juicio. Y uno, la verdad, yo ya tenía una señora que estaba muy enojada, pero no estaba enojada con nosotros, estaba enojada con la situación. Y yo pensaba, qué locura cómo uno tiene que explicarles que tuvo que hacer juicio al Estado porque el Estado le pagó mal. Litigó durante seis años porque ANSES es una máquina de estirar. Usted imagínense que nos dan una actualización del expediente a tasa pasiva que es un 24% anual con una inflación del 50%, o sea, cuanto más lo estiran, más licúan. La plata del jubilado y nuestros honorarios, es una perversión. Y después de todo eso, tienen seis meses para pagar y no le pagan. Y después de eso, uno tiene que trabajar en embargo y te apelan las liquidaciones y te llevan de nuevo a la cámara. Entonces, es como si el sistema estuviera armado para dilatar y para no cumplir. Básicamente, un sistema armado para no cumplir. Y nosotros tenemos que ir atrás de ese sistema buscando la forma de ir acortando esos procesos de ir buscando la vuelta para que nuestro cliente cobre lo más rápido posible. Entonces, como para la gente vivir esto no es fácil, uno tiene que aplicar un poquito de psicología y decir, bueno, al inicio de la ejecución alineo las expectativas. Esto se lo digo yo que he atendido 10.000 personas. Mirá, esto es lo que va a pasar. Estos son los pasos y lo que vamos a lograr al final de este proceso es, o que Ancés en algún momento te pague, porque a veces pasa que Ancés toma nota que uno inició la ejecución y pagan el juicio. O, cuando embarguemos, Ancés va a tomar nota que yo ya tomé ese dinero de las cuentas y te van a pagar la sentencia. O puede que no. Pero lo que sí seguro, el juez quiere que su sentencia se cumpla. Pero tiene herramientas limitadas, que es esta, el embargo, no puede entrar Ancés, meterse en una computadora y cambiar el haber mensual. Eso el juez no lo puede hacer. Entonces, vos vas a cobrar un reto activo, pero no necesariamente en ese mensual vas a ver el reajuste de tu haber. Porque al jubilado le importa que le reajusten la jubilación, no el retroactivo. Y tienen razón, porque el sistema previsional es prever. ¿Y yo cómo puedo prever si a mí no me ajustás mi haber mensual y no sé cada cuánto me va a caer plata retroactiva? Pero bueno, este es el sistema que tenemos. Para mí, salvo las ejecuciones tradicionales, que no tienen topes involucrados, rentas vitalicias, que no tienen nada raro, luyen por este camino. Pero yo les agrego acá una mini clase dentro de esto que tiene que ver con cómo se determina una jubilación. Hay mucho desconocimiento de esto, mucho desconocimiento de esto en ANSES mismo, en las personas que atienden. Yo he propuesto que para mí las personas que atienden son las que mejor tienen que estar formadas, porque justamente tienen que asesorar a la gente que va, pero lo que vemos es justamente todo lo contrario. No hay una sistematización de la información, con lo cual hay muchos mitos que se trasladan de una persona a otra, también de colegas a colegas, y que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso a mí me parece que es muy importante, por lo menos las charlas que yo pierdo hasta ahora, esta es la parte como más central, cuando uno reclama, para entender y no hacer una macana, tengo que saber cómo se arma la jubilación. La jubilación se puede conformar de aportes en relación de dependencia, cuando yo soy empleado, y de haberes autónomos o de monotributo. Y tiene tres componentes. Por lo menos esto ahora, ¿no? O sea, antes de la ley anterior tenían uno solo, pero ahora desde el año 94 tenemos estos tres. La PBU, la PC y la PAP. La PBU es la prestación básica universal, que es un monto que es igual para todo el mundo. Esto, lo digo así, después vamos a ver que hay algunas excepciones, porque en algunas sentencias ganamos el reajuste, ¿no? De la PBU, pero en general es un monto igual para todo el mundo. Después tenemos la PC y la PAP, que es, ahí empiezan a jugar dos cosas, ¿no? Cuando uno dice, ay, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi jubilación? Juegan dos cosas. Primero, la cantidad de aportes que yo tengo. Cuantos más aportes tengo, es mejor. Y esto que parece una huevada, uno avances y te dicen, no, pero ya llegaste a los 30, ¿esto para qué lo querés? Lo quiero porque vos no sabés, porque no leíste la ley. Entonces, si hubiese leído la ley, entendería porque los quiero. Entonces, cuantos más aportes tengo, mejor. Y después, cuantos más altas son mis remuneraciones de los últimos 10 años, mejor. Ahora, yo les puse, fíjense, a veres en relación de dependencia y a veres autónomos sin monotributo. Fíjense que yo se los puse separados. ¿Por qué? Una cosa que escucho todo el tiempo, todo el tiempo, y me pone dos pelos de punta, el monotributo te arruina la jubilación. Ay, Dios mío, digo, este ser humano, ¿cómo está asesorando diciendo esta boludez? ¿No? O sea, yo hago un cálculo de un lado que son los aportes en relación de dependencia, y otro cálculo en otro lado que son los aportes autónomos y de monotributo. Y te voy a dar, de los de relación de dependencia, voy a traer los últimos 10 años. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo los traes? Y los actualizo. ¿No? Los actualizo en este país inflacionario, o sea, lo tenés que traer a un valor actual. Y sobre eso, ese promedio, supongamos que esa persona me da que los últimos 10 años traigo todos los valores a hoy, en promedio ganó 100.000 pesos. Perfecto. Por cada, fíjense que ahí juega el promedio, ¿no? A ver si lo tengo en una placa para poner acá. No. Por cada año que tengo de aportes, supongamos que tengo 30 de empleado, por cada año me van a dar 1.500 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Sabés que se los voy a escribir acá también. Entonces, jubilación promedio, perdón, salario promedio, 100.000 pesos. Actualizado, ¿no? Entonces, me van a dar el 1.5% por cada año. ¿Ok? Estamos hablando de la relación de dependencia. Esto significa que cada año de aportes mío vale 1.500. ¿Sí? Porque es el 1.5%. ¿A ustedes les parece que entonces tener 20, tener 25, tener 30, tener 35, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Juegan las remuneraciones y juegan la cantidad. Y después, supongamos que esta persona de más, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Esto me da 1.500 pesos, son 15.000 por década, son 45.000 pesos en PC y PAP. ¿Sí? ¿Por qué yo lo uno? Porque antes se había hecho la PC y la PAP separadas, porque si tenías aportes antes del 94, que era con el reparto, que era el 1.5%, y después la PAP, aportes después del 94, te daban el 0.85. Pero ahora es todo 1.5, con lo cual lo único que ustedes tienen que saber es que la PAP es el 1.5% por los aportes que tengo antes del 94, de julio del 94. Y la PAP es por los aportes posteriores a julio del 94, ¿no? Pero siempre es el 1.5% del promedio. ¿Cierro eso? Y digo, ¿pero sabes que este señor además de esos 30? 5, los últimos 5, los había aportado en el monotributo. Los últimos 5. Cualquier persona que no sabe o que repite el design, los últimos 5 te arruinaste el promedio. No, porque la cuenta va aparte. Entonces, como la cuenta va aparte, vamos a ir a... Ahí, ¿qué pasa con el monotributo? No hay remuneración. Hay una renta presunta. Se presume que un monotributista de tal categoría factura tanto. Se presume. Entonces, es ese valor de renta presunta lo que se toma. Creo, si no me equivoco, que son algo así como mil pesos hoy. Una cosa así. Entonces, ¿qué me van a dar? El 1,5% de esos mil pesos por cada año de aportes. Le dijimos, 150 pesos serían por cada año por 5 años que tengo de monotributo. ¿Ok? Son 750 pesos de monotributos mensuales. Sí, ya te digo, Dora. Ahora, fíjense, el monotributo me perjudicó. No, me sumó una porquería. 750 pesos, pero los tengo, son míos, ¿por qué los voy a regalar? Entonces, tengo 45 mil de la relación de dependencia, de esos 30 años hermosos que tuve, tengo 750 pesos por los 5 años del monotributo y tengo la PBU que son creo que 11 mil pesos hoy. ¿No? Eso así quedó conformada mi jubilación. Dora, decime, ¿me querés escribir o querés hablar? Hablo, buenas tardes, doctora. La pregunta es la siguiente, con respecto al monotributo me ha pasado que en primera instancia me han pedido categoría D. Esto estoy hablando de hace 5 años atrás. No sé qué categoría porque cuanto más alta sea el monotributo como lo has dicho, mucho más van a pagar, obviamente. Pero no están aceptando la categoría ni B ni C, por lo menos en el juzgado que me ha tocado a mí en la Cámara Federal de Seguridad Social. No, igual no es que me aceptan o no me aceptan. O sea, una cosa es cómo se arma la jubilación y otra cosa es cómo yo pido el ajuste. Obviamente, pedir un ajuste del monotributo no te va a cambiar porque no te cambia, no te mueve la aguja. Hay gente que ha tenido categorías muy altas de autónomos y sí pide, bueno, están los famosos fallos Macle, Rodríguez, depende de lo que uno pida. Pero digo, como concepto general, esto no me va a aportar demasiado a mi jubilación y tampoco va a ser un reajuste significativo. Pero es mío. Esos 750 son míos. Entonces, yo quiero que con esto les quede claro que cuantos más años tengo, mejor. Entonces, si yo tengo 5 años que no me aparecen y los tengo en certificaciones de servicio, en recibos, los voy a llevar y los voy a defender. Si tengo aportes autónomos o de monotributo, no voy a dejar que me los hagan renunciar si dicen, ay, pero esto te sobra, renuncialo. No, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a renunciar si yo lo pagué? Así sea la categoría que sea, doctora. Sí, exacto. Esto es como se armó la jubilación, no el reajuste. Bien, gracias. Lo que vamos a empezar a ver ahora es la estructura de topes. Y esto es lo más importante porque es donde están la mayor cantidad de errores y es lo que hace que el haber reajustado sea lo más alto posible. Entonces, si ustedes entienden la estructura de topes, yo no les voy a decir que salgan de acá con una comprensión profunda, pero sí que los entiendan y los tengan anotados para que la próxima vez que ustedes lean una sentencia, digan, a ver, y sobre todo la liquidación, ¿no? Yo hago la liquidación al comienzo del expediente y yo la vuelvo a mirar cuando tengo que expresar agravios, ¿sí? ¿Por qué? Cuando la hago al inicio me marca el norte, ¿cómo voy a hacer la demanda? Pueden también tener una demanda modelo que tenga todo, yo tengo una demanda modelo que tiene todo, y después al momento de expresar agravios, veo qué es lo que gané y qué es lo que no, pero con la liquidación en la mano. El primer tope es las remuneraciones actualizadas. Ustedes vieron que yo les dije que traigo las remuneraciones de los últimos 10 años y las traigo al valor de hoy que es el momento donde estoy haciendo la liquidación. La Secretaría de Seguridad Social sacó esta resolución del 6 barra 0 9 que aplica a partir de marzo del 2009 y esto es re importante, re importante, les puede salvar la vida esto, porque si ustedes se olvidaron de pedir esto que no muchos lo conocían hasta hace un tiempo y la persona se jubiló antes de marzo del 2009, zafaron. ¿Por qué? Porque no lo pedí pero el tipo se jubiló antes de marzo del 2009, entonces no le aplica este tope, porque uno no puede legislar retroactivamente. Ahora, si la persona se jubiló de marzo del 2009 en adelante, este tope empieza a jugar. Entonces, ¿Qué me dice? Que si yo traigo una remuneración del... Ustedes vieron que hay máximos sujetos a aportes, ¿no? Hay una jubilación máxima y al mismo tiempo hay un sueldo máximo. Creo que ahora el sueldo son 250.000 pesos, una cosa así. Significa que si yo gano 500.000 pesos, yo aporto hasta 250.000. Por los otros 250.000, no aporto. La empresa aporta por el todo, pero yo aporto solo hasta los 250.000. Entonces, te dice, bueno, cuando yo traigo la remuneración al valor actual, si la remuneración actualizada son 300,000, yo le recorto, le paso la tijera y la dejo en 250.000. Porque la remuneración máxima sujeta a aportes, hoy es 250.000. Entonces, si la actualización me lleva a 300, le paso la primera tijera. Esto es una barbaridad conceptual, porque lo que yo estoy haciendo es traer una remuneración sobre la cual yo aporté, entonces, si yo aporté, me corresponde. Después lo otro es una actualización al valor de hoy. Entonces, esta resolución es una aberración jurídica, pero la aplican. Y los jueces, lo que dicen hasta el momento, espero que alguno alguna vez nos nos falle a favor, es, pero, si esa tijereteada que hago implica una quita superior al 15%, esto lo vamos a ver a lo largo de todos los topes, es el famoso actis caporale, este actis caporale lo que dice es que si la quita es mayor al 15%, es confiscatoria. Entonces, esto aplica a todos los topes y aplica este. Entonces, si la tijereteada que yo hago cuando actualizo las remuneraciones porque se pasaron del máximo, del sueldo máximo, implica una quita superior al 15%, entonces es inconstitucional. Y ustedes van a decir, ¿y yo cómo moco sé cuánto es? La liquidación. La liquidación les dice, tope tanto del artículo tanto, 15%, 15, 18, 20, 34, ahí les dice el resumen. Entonces, ustedes dicen, ah, mira, este tope, por más que ustedes no lo terminen de entender, este tope me está jugando la confiscatoriedad superior al 15%, lo tengo que pedir. Y si no me lo dieron, pues la sentencia, porque a veces los jueces omiten, lo tengo que insistir en los agarios. Bueno, antes pasó la primera tijera, ¿no? Y después de todo eso, está la tijera de, no solo de la actualización, sino esta que yo les decía, ¿no? El máximo sujeto aporte es el tipo ganaba 300%, pero yo a los efectos de la jubilación le tomo 250%. Entonces, esto en un momento nosotros lo discutimos en la justicia, dijimos, no es justo, porque si la jubilación es sustitutiva del salario en actividad, o sea, si la jubilación está reemplazando el sueldo que yo ganaba cuando trabajaba, y vos no me tomás a los efectos del cómputo el sueldo que yo ganaba, sino uno, recortado, ya no es sustitutivo. Lo ganamos durante mucho tiempo, con mucha alegría, y en un día vino el fallo Gualtieri de la corte, y nos cortó las alas. Nos dijo, no, muchachos, no, si ustedes no pagaron aportes por 500%, y pagaron aportes por 250%, lo que se toman son 250%. Yo hablé con la persona que redactó ese fallo, y digo, hay una ventana abierta porque dice, hasta el 2009, que se tomaron las AFJP, existía la posibilidad de hacer aportes voluntarios, si vos querías mejorar tu jubilación, vos tenías esa posibilidad. Entonces, vos aportaste hasta 250%, y vos tenías la posibilidad de aportar hasta 500%, pero no lo hiciste. Entonces, vos tomaste una decisión. ¿Qué pasa con los que se van a ir jubilando después del 2009? Cuando ya la opción de mejorar tu jubilación no está, porque vos en el sistema actual no tenés una ventana abierta para mejorar tu jubilación. Básicamente estás condenado a cobrar lo que ANSES te va a terminar pagando. Pero, bueno, es una ventana que está ahí. En principio, lo que se toman son las remuneraciones sujetas a aportes y todo lo que ganas por arriba no se considera. Entonces, pasaron la tijera a las remuneraciones que tenías. Después le pasaron la tijera a la actualización de esas remuneraciones. Después te dicen, ah, tenías dos trabajos, ah, perfecto, y entre los dos trabajos te pasabas de los 250, ah, no, pero del excedente no te vamos a pagar. Y ahí vos decís, pero espera, a ver, yo tenía dos trabajos y entre los dos trabajos ganaba. 200 y 200. Los dos están por debajo del máximo, con lo cual yo aporté el 11% sobre los dos. Ah, no, sí, pero entre los dos te pasas de 250, así que yo te pago hasta 250. Esto es así como lo escuchan, es así, el tijeretazo, confiscatorio, brutal, un robo, y está el fallo Lole, que antes estaba, el antecedente fue Rispoli de las saladas, que dice, no, o sea, si vos tenías dos trabajos simultáneos y aportaste por los dos, los dos se contemplan a los efectos de la jubilación. O sea, fíjense que la base es el esfuerzo. Si vos hiciste el esfuerzo de pagar, va. En el caso que vimos anterior de Gualtieri, la persona no había hecho el pago, entonces, hacerlo extemporáneamente tampoco va. pero en este caso hay un esfuerzo y hay un robo, ¿no? Básicamente. Ahora, te recorté el salario que tenías, te recorté la actualización, te recorté si tenías dos trabajos, y ahora encima, a pesar de todo, te pasaste los 35 años de aportes. O sea, aportes hasta julio del 94 tenés más de 35. Bueno, te pasa un corte, ¿no? Yo te pago hasta 35. O sea, lo irrisorio que es, ¿no? Te pago hasta 35, pero entonces no me hagas aportar después de los 35. ¿Para qué me haces aportar si después no me lo vas a pagar? Decime, hasta los 35 pagan, después de los 35 no paguen más aportes y contribuciones. Bueno, nuevamente se aplica este concepto de confiscatoriedad, y lo que dice este fallo es si la quita que te hacen por superar los aportes más de 35 años es mayor, esa quita es mayor del 15%, es inconstitucional, ¿no? Volvemos a actos caporales. Hoy lo que pasa con este es que los que están haciendo reajustes de gente más joven es difícil, ¿no? Que alguien tenga más de 35, tiene que ser alguien que esté con beneficios más viejos, porque tenés que tener prácticamente todos los aportes anteriores al 94, gente muy mayor. Y este que vamos a ver ahora es lo mismo pero en la PAP, ¿no? Más de 35 años de PAP, o sea, más de 35 años después de julio del 94. Todavía no pasaron 35 años, o sea que todavía nadie está impactado, pero a futuro va a impactar, ¿no? Cuando haya gente que tenga 36, 37, 38 años de aporte después de julio del 94, y a Anses le pase la tijera. Yo le pongo ¿cuántos topes, no? Bueno, todavía no terminamos. Si después todas esas tijereteadas encima tenés la suerte de ganar más de 174 mil pesos, te paso la tijera de nuevo. O sea, nadie va a ganar de Anses más de 174 mil pesos, ¿no? Del régimen general, porque los regímenes especiales hay muchos que ganan más de eso. Muchos. Servicio exterior, bueno, algunos docentes, investigadores científicos, pero el régimen ordinario de Anses, el máximo son 174 mil 426. Te salió una jubilación, con todos los tijereteados, te quedó una jubilación de 190, paso de nuevo la tijera, y te quedan 174. ¿Cómo se dan cuenta? Porque la gente aparte les pregunta, ¿A mí me aparece un artículo 9? ¿Me aparece una ley 24.473 en el recibo? Bueno, eso es esta quita, ¿sí? Es que te pasaste del haber máximo. Nuevamente, tienen que probar la quita confiscatoria del más del 15% para lograr la declaración de inconstitucionalidad. Y después viene esta maravilla, una maravilla, que es, me jubilé, pagué como una bestia, me jubilé, me pasaste todas las tijeras, me podaste el haber, cobro 174.000 pesos, se muere mi marido, y yo pido la jubilación, y entre los dos me pagan 174.000 pesos. Así que los cracks de ANSES que hacen, me recortan mi jubilación y me sacan un pedazo, y me dan la pensión de mi marido recortada en otro pedazo, para que entre las dos no gane más de 174.000 pesos. Acá también. Primero, es rarísima la aplicación porque esa ley está derogada. Y en ningún lado dice que ese artículo mantiene vigencia. Bueno, la ANSES la aplica, nosotros estamos discutiendo esto en la justicia, lo hemos ganado por confiscatoriedad, siempre, yo estoy discutiendo que el artículo 79 no está vigente, punto, no hay ninguna discusión al respecto. Pero bueno, en general, si la quita supera el 15%, se declaran la inconstitucionalidad. Eso como concepto. Y esto pasó mucho en la época de reparación histórica, porque acordaban el ajuste de los haberes, iban acordando la reparación histórica, y después les pasaba que había acumulación de beneficios y no le terminaban dando el aumento. Y después, vas y haces el reajuste de haberes. Decís, bueno, este señor gana 174, debería ganar 282, haces el juicio, y te dicen, bueno, tenemos otro tope más porque no habíamos terminado, que es el salario en actividad. Nadie puede, esto dice Villanustre, un fallo del año 84, creo que es, inaplicable en el 2021, nadie puede ganar jubilado más de lo que gana alguien en su puesto en actividad. Primero que yo esto le digo anótenlo porque los va a salvar muchas veces porque esto está en la sentencia y después esto ya queda firme en la aplicación de Villanustre y es una de las cuestiones que impugnan CES en las liquidaciones. Si los haberes son debajo del máximo, no aplica, porque esto es para haberes que superan los 174.000 pesos de hoy, que es la jubilación máxima. Con lo cual, si mi jubilación no supera el máximo, no aplica. O sea, no vamos ni a discutirlo porque no aplica. Si mi haber ajustado supera el ajustado, supera el haber máximo y está en la sentencia de primera, fíjense la de segunda, porque la de segunda a veces lo saca. Pero supongamos que está. Bueno, la carga de la prueba la tiene ANSES, pero me lo hacen probar a mí, porque esto es así. Yo esta semana gané por primera vez un fallo donde ANSES no hizo la prueba del villanustre, el control de salarios. Yo no lo podía hacer porque la empresa desapareció. Esto que yo les voy a contar ahora de forma simple, que es el villanustre objetivo, que es una cosa que yo inventé con la ayuda del doctor Howrey y que lo gané en un leading case, tampoco me servía. Entonces yo le dije al juzgado, ¿Qué perjuicio tiene esta persona que hace un año no le aprueban la liquidación porque no hay forma de controlar el antecedente de villanustre? Y me aprobaron la liquidación. O sea, finalmente, ¿no? ¿Qué problema tiene el villanustre? Que hace 40 años los sueldos eran otros. El caso que yo gané, que es Soleiro, era un señor que trabajaba en la oral deportiva. Yo no miro fútbol, así que imagínense, tuve que estudiar qué era, pero hubo un programa en Radio Rivadavia que ganaba millones y millones y millones porque todo el fútbol se escuchaba ahí y él era productor de esa radio y ganaba fortunas. Y la jubilación le daba súper alta. Oleiro, que acaba de morir hace poco más de un mes, lo que le pasó a él es que yo no podía comparar el sueldo de un productor de Radio Rivadavia de ese momento con el sueldo de él, porque Radio Rivadavia en ese momento encima cuando me lo aprobaron estaba quebrada. Entonces, ¿qué voy a comparar? Un productor de radio que hoy gana 20.000 pesos con un tipo que vendía pauta y ganaba millones. O sea, la situación cambió. En ese fallo hablábamos de eso. Que los salarios han bajado, la incorporación de la mujer al trabajo también ha hecho descender todavía más los sueldos. Ha cambiado la tecnología. Hay puestos que hoy ya no existen. El banderillero de los ferrocarriles ya no está más. O sea, hay cambios tecnológicos que hacen que esos puestos desaparezcan o pierdan relevancia. La empresa puede haber desaparecido. La tarea que desarrollaba esa persona puede haber desaparecido. Los salarios de por sí todos han caído un 30% en los últimos 40 años. Entonces, ¿cómo hacemos en un país con este proceso inflacionario que solo hace comercios, salarios y jubilaciones para comparar un sueldo de hoy con uno de hace 30 años? Lo que nosotros hicimos en ese momento fue comparar. ¿Cuánto era lo que el tipo cobraba cuando se jubiló? En su último sueldo, digamos, en términos de salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, el tipo ganaba 10 salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, ¿cuánto es el salario mínimo vital y móvil hoy? Y son 40.000 pesos. O sea, por 10 veces son 400.000 pesos. Como para comparar manzanas con manzanas. Hasta que el gobierno empezó a aplastar el salario mínimo vital y móvil y ahora tampoco nos sirve como referencia. Pero es una forma de tratar de aplicar este fallo que no tiene ninguna ya ningún sentido de ser para lograr destrabar las liquidaciones. Lo paso un poco más rápido porque esta charla no es de recursos pero sí para que esto lo tengan presente. ¿Por qué? Porque ustedes van a usar los recursos para defender aprobaciones de liquidaciones, topes que no les dieron, sentencias. Entonces sepan que tienen recurso contra las sentencias definitivas, contra las sentencias interlocutorias y contra providencias simples que les causen un gravamen irreparable. Tienen la aclaratoria, tienen tres días, yo estoy igual y se los voy a pasar, tranquilos. Tienen tres días en primera instancia, cinco en segunda y si suspende o no plazos la jurisprudencia es dividida, les digo porque me pasó, para mí la aprobación de la liquidación tenía un error, metí una aclaratoria para cuando me contestaron quise interponer la apelación y me dijeron no, el plazo de apelar ya está vencido. La jurisprudencia está dividida, yo ahora presento la aclaratoria con apelar y el subsidio para dejar protegido mi derecho. Y ahí yo les puse algunos casos, cuando se olvidaron que había una rebeldía, un problema con los topes, algún concepto que queda confuso, o a veces aprueban la liquidación mal. Ojo con eso, a veces transcriben mal los números y la liquidación queda aprobada con números mal. revocatoria, esto ojo, ojayo, porque es por nota, son tres días en primera instancia, puede ser simple con apelación en subsidio, y es cuando vos estás recurriendo a algo y te lo están rechazando por cuestiones formales. Apelación, esto es por cédula, recuerden que son cinco días en primera instancia, pueden apelar temas de tasa de interés, topes, se olvidaron del reajuste nivel abril inicial, cualquier cuestión que en la sentencia ustedes ven que no está acomodado, bueno, ustedes ponen la apelación, yo en general apelo siempre, y después fundamento en los agravios. Después tienen, en cámara, contra la sentencia de cámara, el recurso extraordinario, tienen diez días, y recuerden que tiene formalidades específicas ese recurso, según acordaba 4.2007, tiene una forma específica de cómo se presenta. Cuestiones de topes, o sea, el recurso a la Corte Suprema es solo por cuestiones, ahora yo les puse la movilidad, porque los que estamos impugnando, yo tengo mil amparos contra la suspensión de la movilidad, y bueno, ahí ese caso es algo que la Corte Suprema se tiene que expedir, que esperamos que lo hagan el año que viene, y digan, ¿está bien la confiscación de los saberes que hace cada gobierno cada dos años con la movilidad, o no está bien? Eso vamos a ver qué dicen. Y después, cuando te niegan una apelación, o un REX, vas en queja, ¿no? Si te lo denegó a primera instancia, vas en queja a cámara, si te lo denegó a la Corte Suprema. La notificación, ojo, porque es por nota, y son cinco días. Recuerden las formas de la concesión, estos son temas procesales, pero puede ser libre o en relación, con efecto suspensivo o devolutivo, ¿sí? En general, son en relación y con efecto suspensivo. Estén siempre atentos a los plazos, pero sobre todo lean las sentencias. Lean las sentencias con la liquidación en la mano, así tienen claro qué es lo que tienen que apelar. morfarse un plano, un tope, es un bajón, porque es una persona que podría cobrar 100 y va a terminar cobrando 70 porque yo me olvidé de pedir un tope o no me lo dieron y no estuve atento para reclamarlo. Bueno, no tuve muchas dudas, no sé si los maríe, los volqué con información, pero yo les voy a pasar la presentación. Doctora, ahí en el chat, no sé si me escuchan bien. Sí. Ah, había una pregunta, Maricel, no sé si se quiere desmutear o decía, ¿cuánto tiempo hay para... Yo le contesté, le contesté mientras hablaba. Ah, perfecto, él es la única que tengo acá. Si quieren realizar alguna pregunta. Muy clara, muy clara en la exposición. Entonces, queda grabado el video, sí, ustedes saben que todos los contenidos que tenemos están en Calz TV. Calz TV, entonces después se están subiendo todas las charlas, pero te voy a pedir a la doctora que es tan amable que el Power también nos ponga a disposición para que nos podamos pasar en YouTube también y tener a disposición de todos los que nos lo quieran. ¿Y a usted le parece bien, doctora Farni? Gracias, gracias. Perfecto, yo se los paso, sí, Cari, te los paso a su ratito. Bárbaro, perfecto. ¿Hay algunas dudas, consultas, alguien tiene que desnudarse? Hay claridad. Clarísimo, dices clarísimo. Igual, bueno, estamos recogiendo las felicitaciones, por supuesto, y quiero también tener en cuenta que hay colegios, colegios amigos, que bueno, por supuesto, que están acompañándonos, como el colegio de abogados de San Isidro, colegio de abogados de Moreno, Fernández, Rodríguez, siempre de la BAP, de la Asociación de Abogados Profesionalistas, de la ABA, compañeros, por supuesto. Te perdimos, Cari. Excelente, excelente, como siempre, Andrea. Bueno, no sé qué. ¡Hoy fin de semana! Si querés agregar algo más o no. Volcados los dejo. Volcados para arrancar el fin de semana bien arriba. Bueno, vamos a tener más de la doctora Falcone, porque bueno, estamos pensando, no lo vamos a anunciar ahora, mentiré, la Secretaría Académica, pero la vamos a tener con algo, como ella dice, que no se ha visto, ¿no? Que tiene que ver hacia dónde vamos y cuál es el rumbo. No sé, doctora, si usted me permite decir algo que no tiene específicamente que ver con el micrófono. Sí, se te escucha mal, lo único, como un micrófono. A ver, a ver. Como distorsionado. Capaz que tenés el celular ahí. Sí, a ver. Escuchar. Escuchamos rarísimo, sos como Dark Raiders. No, bueno, lo siento. ¿Ahora me escuchan mejor? No. No, bueno, listo. Bueno, no sé, no puedo decir nada, porque no me escuchan. No sé, ¿podría hacer una pregunta si la doctora es tan amable de pasar el fallo Lole? ¿Puede ser, doctora? Eso fue, todos los fallos están en internet, así que yo les paso la presentación y de ahí levanten los humanos en internet. Porque de Lole no lo había escuchado, yo por eso se lo pedía. Los demás sí, son conocidos, pero el de Lole, ay, perdón, ahora se escucha mejor. Sí. Todos los fallos están en internet. Ah, bueno, bueno, bárbaro. Gracias. De nada. Estaba diciendo, Andrea, perdón, si me nos permite recibir más algo que es anticipatorio un poco de la próxima charla que nos vas a dar y que nos deje para reflexionar que siempre también es lo que tenemos desde el Instituto, si vos nos permitís, por supuesto. Claro. Tiene que ver, seguramente, la doctora Falcone, por supuesto, a que, que viene a esto que estamos diciendo porque tiene que ver con hacia dónde vamos en la seguridad social, cuál es el criterio intuitivo que tenemos que tomar y cómo tiene en cuenta la Corte, nuestro máximo tribunal, las peticiones, ¿no? Cuál es el rumbo a hacer. Entonces, un amigo de nosotros de la casa, que es el doctor Alir Samana, que también, por supuesto, lo conoce, la doctora Falcone, ahora está replicado mucho en los medios y, bueno, después vamos a pasar el mayor obrón de la Corte, que es lo reciente, ahora, que tiene que ver con un juzgado por invalidez, expresa que nosotros ponemos contra acento en el tema del retiro transitorio por invalidez, salvaremos que hay criterios de la Corte que por eso es tan importante en los días de la doctora hoy en materia de ejecución en ese tema que nos tuvo acá presentes, pero bueno, siempre es saber cómo vamos fraccionando frente a una estructura o una superestructura, entonces tiene que ver con esto, con los retiros transitorios por invalidez, bien, ya pensábamos nosotros pacíficamente, como digo siempre, que ya teníamos como un grupo donde decíamos, bueno, si una persona se ve afectada con un porcentaje determinado, ya tenemos prácticamente ganado hasta alguien que también es amigo nuestro, el doctor Herrero, que hoy nos da, tenía presente que, bueno, este tema matemático de los porcentajes que se requieren para una prestación no pueden ser tan taxativos frente a las realidades, pero es tan importante lo que nos trajo la doctora Falcone con referencia a lo que gana una persona la actividad las realidades, la actividad, las realidades frente a las nuevas realidades tiene que la justicia transaccionar del mismo y parece que esto no pasa Cari, ¿sabés que te escuchamos re mal? pero re mal, una fritura es como puro ¿sí? re hay como una interferencia tal vez haya un dispositivo prendido por allí hay como una interferencia ahora ahí se pasó porque la silencio bueno ah, claro por eso bueno listo entonces vamos por finalizado el encuentro gracias a todos buen fin de gracias gracias a todos feliz día de la madre para todas gracias y felicidad de la madre felicidad de la madre